Un día cayó a mis manos una libretita hecha a mano de mi abuela con recetas y me llamó mucho la atención y ahí comencé con una investigación. Puerto Vallarta se funda con gente que viene de la sierra y con la gente que viene de la comunidad indígena, que son dos cargas culturales disímbolas. Además que Puerto Vallarta desde finales de 1800 comenzó a recibir italianos, chinos, belgas, franceses, japoneses que al no encontrar los elementos de su cocina aquí localmente por el aislamiento en que vivíamos empiezan a encontrar sustitutos y así surge una comida diferente. Gracias por ver el video.